No, no nos podemos conformar Estamos unidos bajo una sola bandera Y si, queremos transformar Aunque unos engañen y otros mientan Y es que somos todas las generaciones unidas otra vez Deseosas de concretar esos sueños Y es que somos mucho más de lo que ellos creen que somos No nos podrán parar Y podemos, ahora podemos Somos más fuertes porque pudimos recuperar los sueños Y podemos, ahora podemos Cuando creímos que no pudimos fue cuando nos pudieron No, no nos van a hacer callar Tenemos la fuerza para seguir avanzando No, no nos van a hacer cambiar Pudimos hacer lo que otros nunca pudieron Y es que somos todas las generaciones unidas otra vez Deseosas de concretar esos sueños Y es que somos mucho más de lo que ellos creen que somos No, no nos podrán parar Podemos